Ayer se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y es por ello que, como todos los años, la Asociación Oncológica Esperanza de Vida de Villafranca, junto con el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, pusieron diferentes stands en distintos puntos de la localidad, donde repartieron lazos rosas para conmemorar este día. La Asociación Oncológica Esperanza de Vida de Villafranca, inmaculada Nogales, técnico del Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, incidía en la importancia de la realización de mamografías, ya que una detección precoz puede ser vital para su cura. Bueno, pues como todos los años, llevamos varios años haciéndolo, hemos establecido un stand, aunque en distintas calles excéntricas hay otras personas repartiendo, lazos para conmemorar que se celebra, como tú has dicho, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. También estamos repartiendo información sobre cómo se realizaría una autoexploración mamaria, porque creemos que es bueno, y sobre todo también para dar un mensaje de esperanza, que en los últimos días, sobre todo, estamos escuchando que, por desgracia, una de cada diez españolas padeceremos en un futuro cáncer de mama. Entonces, dando un mensaje de esperanza y diciendo lo importante que es mantener unos hábitos saludables, llevar una dieta sana y equilibrada, realización de ejercicio físico de forma regular y, por supuesto, el diagnóstico precoz. Es muy importante que todas las mujeres entre 50 y 69 años acudan a realizarse mamografías y si han padecido cáncer de mama o algún familiar de primer grado, que esta edad se adelante a los 40 años. Sí, yo cuando se acerca esa edad, desde el Servicio Extremeño de Salud, se mandan una carta a las personas para que acudan a realizarse las mamografías. Sí, ahora mismo estamos aquí, también por la zona del centro de salud, se encuentran algunos miembros de la asociación repartiendo lazos. Por otro lado, Aurora García, vicepresidenta de la asociación oncológica Esperanza de Vida, nos contaba que desde esta asociación intenta prestar toda la ayuda necesaria a todas las que lo necesiten y señalaba sobre todo que lo principal es transmitirles un mensaje de esperanza de que esta enfermedad se puede superar. Y una asociación que, la verdad, la que ayudamos y que la que quiera y la que pueda, porque ahora tenemos mucho, pues que venga a nosotros, la animaremos y le haremos toda la ayuda que ellas más o menos puedan necesitar. Porque sabemos que es el día del cáncer, el día del cáncer de mama, cuyo cáncer ya está un poquito acorraladito, ya se están haciendo muchas cosas, que no es igual que hace 10 o 12 años que yo me operé, que noto el cambio, los tratamientos, lo noto muchísimo, que no son tan agresivos, aunque sea agresivo porque es fuerte, pero no son como antes, hace 10 o 12 años. Y esto pues se está avanzando, está avanzando muchísimo y queremos que todo el mundo se conciencia y que no. Cuando hoy nos pedimos ayuda, hoy venimos, hoy somos generosas, como estábamos diciendo, generosas por los lacitos, por los folletos que tenemos y nuestro tiempo, que los ponemos al servicio de Villafranca y de todas las que lo están pasando más. Me acuerdo mucho de ellas porque por desgracia lo pasé y aquí estamos, estamos bien, que ellas también van a estar. Desde la asociación además organizáis otros talleres, actividades para todo. Tenemos las actividades de los talleres, ahora empezamos en noviembre, todas las semanas ocupaditas, tenemos baile de sevillana, baile del salón, mallorquí, calao, dibujo, dibujo en tela, hacemos corte y confección. Ahora también queremos hacer un teatro, un grupo de teatro, para así que la que quiera que se apunte con nosotros, le ayudaremos y bien. Tenemos también un psicólogo que también aporta el hombre mucho y bien, todo bien. Y ahora queremos hacer más cosas, muchas cosas tenemos en proyecto e intentaremos de ver si se puede hacer alguna de ellas. Hoy teníamos una charla pero no ha podido ser, pero bueno, otro día será. Lo principal decirle a las que lo están pasando ahora por estos momentos tan difíciles que estamos con ellas y que va a pasar y que se van a poner bien, como siempre y muy bien. Demando desde nuestra asociación toda un besito y que para arriba ven a luchar, que es lo que ha tocado. Nosotros locas por ayudar y por compartir su mala raza que van teniendo ahora, que van a salir mucho más guapas, ese pelo va a estar rizadito y estupendo, con mucho más monte que el que tenía antes.